Yo vine para pedirles la mano de aquí. ¿Me puedes explicar dónde te ha levantado ese defenso? Te conozco. De verdad parece que me hubiera sacado de una película pornográfica mexicana de los años 70. Uy, estar en una isla paradisíaca con tantos churros. Ya, en vez de hablar tantas tonterías, ayúdame a guardar mi vestido. ¡Mira, tío! ¡No, no, no! Tengo un bikini blanco, pero soy alí. Si vuelves con tu ex, no nos... No te preocupes. Baby, siempre hablo con él, todos los domingos. Está bien, si te quieres casar, es tu decisión. ¿Y la vamos a respetar? Hasta que la muerte los separe. No te preocupes, hijita. Yo misma la mando a matar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dame una oportunidad. Nunca nadie es suficiente para ti, ¿no, mamá? Mira, tú te encargas de que Lucas no la siga fregando y yo me encargo de convencer a mi tía de que no lo amara. No habrá boda. Porque al final mamá tenía razón. Expectativa, realidad. Expectativa, realidad. Y como no tiene ansiedad de que el arte...